Mira, corta esos mares, la doliente ansiedad Que me castiga, oye, yo te idolatero Aun cuando tu desprecio me castiga Cuando la escarcha pinte su color Cuando ya estés cansada de sufrir Yo tengo un corazón para quererte El nido donde tú puedas vivir Lento diván de tú aguardarás Tu exquisito abandono de mujer Yo te sabré querer Yo te sabré adorar Y yo haré palpitar todo tu ser 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 Blanco diván de tú aguardarás Tu exquisito abandono de mujer Yo te sabré querer Yo te sabré adorar Y yo haré para el vida Todo tu ser Yo te sabré adorar